Se lo pasa, se lo pasa, córrele, córrele, los está acomodando, los está acomodando, no te los pases todavía, no te los pases, córrele, córrele, allá va, allá va, en paz. La Chiva, la Chiva. Bueno, ahora sí, esta es la final final, el que gane esta va a ser el ganador, ¿sale? El equipo que anote este gol va a ser el equipo ganador y dice, una, dos, tres, rápidísimamente, se lo pasa, se lo pasa. Y dice, corre, corre, rápidísimamente, córrele. Ya, 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 por favor, ya. Ay, ya, muchachas, ya, ya, ya. Ya, vamos, a ver. ¡Tenemos ganadoras! ¡Córrele, muchachas, córrele, agárrense de las manos, córrele, córrele, por allá, por allá, córrele, una vuelta, una vuelta. Para que todos nos tiran a más, cada tiempo en su lado. ¡Échale! ¡Vivas! Aplausos para las muchachas ganadoras, por favor. ¡Son unas tramposas! Si hay No se puede ir nada más así, por favor. Necesitamos un protocolo para guardar esa camisa, por favor. ¡Suscríbete al canal!